Es decir que entonces, esta es la de la masa de tener los puertos, hemos dicho. ¿Está perdido? No perdido, no perdido. Un solo evaporador. Ese evaporador es el que enfría fundamentalmente la zona de arriba, pero por conversión natural el frío llegaba a la zona baja. Y tiene, como podemos ver, un elemento de control de temperatura, que este es el famoso automático, le llaman, ¿sí? Con el cual nosotros regulamos para poder dar distintos tipos de temperaturas, ¿está? Es decir que entonces, el automático ubicado acá, vamos a llamarlo automático, en realidad es un termostato de contacto, y este tiene un cañito capilar que va adherido al final del evaporador. Aquí vamos a dibujar el diagrama y vamos a ver dónde correctamente va instalado este último sensor. Este, por ejemplo, es un automático y este sería el último sensor. Es decir que esta es la parte que sensa la temperatura en esta zona del evaporador. Si ustedes pueden ver, por ejemplo acá, este tiene que estar fijado. Acá, ¿eh? Está fijado ahí. Y esto va bien fino, porque es de contacto. Tiene que estar bien fino, ¿sí? Es decir entonces, este es el que controla la temperatura, pero solamente controla la temperatura de la zona baja, ¿sí? Solamente controla la temperatura de la zona baja, porque es acá donde ponemos nosotros los alimentos de uso cotidiano, ¿sí? Y generalmente, ¿qué temperatura debe tener en esta zona? Que sería la parte del congelador. Esta zona debe llevar 1 o 2 grados centígrados. Esa es la temperatura del medio. 1 o 2 grados centígrados. Es la temperatura ideal para esta zona, ¿sí? Para poder conservar tanto los lácteos como bebidas y hasta verduras. Entonces, protegidos con algún plástico, algún bol, prácticamente se puede conservar la temperatura. Porque inclusive, esta idea de la atmospreysen, ya viene con unos tachitos, digo yo, que son unos bols que van, de alguna manera, protegen a la verdura para que no tome frío intenso de 1 o 2 grados, ¿sí? Sino que disminuye la temperatura. Porque no sé si ustedes saben que la temperatura de conservación de la verdura es de 4 o 5 grados. Es decir, que 1 o 2 grados es muy frío para la verdura. Por eso que se lo protege de alguna manera, para que no le llegue el frío de todo a la vida. ¿Está? Bien, entonces esta es la zona que nosotros tenemos que regular. Poner automático a 1 o 2 grados centígrados. A esto, vaya ya grabándose este nombre, es la temperatura de puesta a punto. Esa es la temperatura de puesta a punto. Es decir, la temperatura de uso. ¿Sí? Nosotros en la zona superior, en este tipo de heladera, como máximo podemos llegar a enfriar a 10 grados centígrados. Bajo cero. No le pidas más frío a este heladera. En esa zona. ¿Sí? Es decir que en automático entonces, yo si regulaba en punto mínimo, acá podría tener en esta zona, regulando, poniendo el mínimo, el automático, yo podría llegar a tener un frío en esa zona de 8 a 10 grados centígrados. Y si lo reguló en máximo, este tipo de heladrita, podría tener quizás un grado centígrado, a veces quizás dos grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Pero es suficiente para poder llegar a 1 o 2 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Es decir, esta heladera prácticamente, no sé si alguno la conoció a esta heladera. ¿Sí? Lo pintamos cana y algunos quizás en algunos hogares todavía existen, porque ya no se fabrica más esta heladera. Porque lamentablemente el mundo moderno, la vida actual, ha exigido otra tecnología. Este ya ha quedado obsoleto. ¿Por qué ha quedado obsoleto? Porque lamentablemente no nos sirve para la vida actual, donde los grupos familiares, por ejemplo, en mi hogar, cuando yo trabajaba, en mi casa, jamás amosábamos juntos. Porque uno venía de la facultad, tenía un horario, otro que estaba en el secundario, mi hija que trabajaba, yo que trabajaba juntas, llegaba, almorzaba en el horario que podía. Es decir, que era un despedote. Yo creo que en muchos hogares ocurre eso. Actualmente, y más ahora, por esta situación económica por la que estamos atravesando, tenemos que tener, sí o sí, quizás dos laburos, y bueno, se nos complica un poquito. Es decir, y en los hogares que tienen la posibilidad de comer todos juntos, bueno, es un lujo prácticamente. Hoy en mi casa, sí, yo de alguna manera entro comiendo con uno, no término comiendo con otro, porque es jubilado, ¿sí? Así que bueno. Es decir, y es que la vida, realmente para esas circunstancias no sirve. ¿Por qué? Porque hoy en día, esta vida moderna, que nos exige, frizar nuestras alimentos. Es decir, los fines de semana, te va a ver qué vamos a comer en la semana, tal, 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 más o menos, ya que estoy viviendo para el lunes, martes, viernes, jueves, y todo así. Frizar, saca paquetito, que en la, espero que estén en la casa, bien, a ti, le hacen, tal cosa, empanada, pizza, para, microondas, descongeradas, calentay, o los cocinar, y ya está. ¿Sí? Este ladera, lamentablemente, parece no servir, ¿por qué? Una, porque no tiene una buena temperatura para poder frizar. No sé si ustedes saben la temperatura de frizar. La temperatura de frizar de cualquier alimento es de 14 grados centígrados bajo cero. Esa es la temperatura mínima que puede tener un alimento para poder frizar. Y ya esta heladera del principio ya no tiene esa condición. Para poder, esta heladera, cada 8 o 10 días había que descongelar. ¿Por qué? Porque esta se llenaba de cárcel si no lo congelaba. Este hielo, prácticamente, estaba desbordando la, y en la parte interior, a veces, ni la mano podíamos meter en ese heladero. ¿Sí? Por la abundante cantidad de hielo que tenía. Es por eso que entonces, permanentemente, había que estar descongelando que el mismo fabricante decía 8 o 10 días. A ver, entremos un poquito en el análisis. Por ejemplo, si acá yo tenía un producto, cualquiera sea, con este tipo de heladera, llegamos a un momento que la heladera no enfriaba bien. Cuando, fundamentalmente, estaba lleno de cárcel. ¿Por qué se hería? Y esto lo hemos explicado en una de las primeras clases. cómo es que la heladera saca el calor del interior del gabinete? Y en el interior de la miel, en el caso, no haya condicionado. En fin, si esto estaba así, rodeado de escarcel, tanto el interior como el interior, las cañerías del evaporador ese, decimos que no enfriaba bien. Y efectivamente, no enfriaba bien. La descongelaba, la dejaba sin nada de hielo, y la heladera empieza a enfriar. ¿Qué pasaba en ese caso? El evaporador estaba tapado, no dejaba el aire, el aire, dentro del evaporador. Más que entrada del aire, porque cómo es, ese alimento genera calorías. Esas calorías ¿dónde se tenían que pegar? En el evaporador. En la cañería del evaporador. En la cañería del evaporador para que el refrigerante lo absorba, y luego lo despide en la cañería del condensador. ¿Se acuerdan que decíamos así, no es cierto? El evaporador absorbe las calorías, es transportado por el refrigerante, pasa por el motocompresor y en el condensador las tira las calorías al ambiente. Es decir que los evaporadores absorben la caloría de los alimentos que están adentro, los lleva el refrigerante y en la parrilla de atrás lo despide a la piel. En este caso ¿qué pasaba? ¿Por qué me enfriaba cuando estaba lleno de hielo? Porque las calorías ¿dónde chocaban? Por hielo. El hielo. A la final el hielo que estaba ahí se tornaba en el nailando térmico. Lo que hacía que de alguna manera entonces hasta que atravese esa caloría para llegar a los caños del evaporador perdió un montón de tiempo en definitiva que es lo que sucedía acá que dejaba de enfriar de forma normal. Lo descongelaba las calorías se pegaron las cañerías y empezaron a enfriar de nuevo. ¿Por qué? porque le facilitaba sacar las calorías de todos los productos para la cañería. ¿Estamos ahí? ¿Alguna vez el hielo se tornaba oscuro porque las calorías se pegaban en el hielo? ¿O por qué? ¿Oscuro? Quizás es por el hielo ya congelaba tanto que prácticamente se puede poner oscuro. Es la única razón. Quizás es porque hay mucha humedad en el ambiente y vuelve a tener mucho tiempo que también es una de las razones por las cuales se... porque prácticamente ahí se empieza como a formar hongo. ¿Ok? ¿Más o menos se ha entendido cómo trabaja esta heladera? Sí. Esta heladera entonces fue la razón que no servía para frizar por la temperatura que ha relojado y encima tenía que congelar a cada ocho días y así que rompía escala y el frío de cualquier producto que estaba frizando. Es ahí donde nacen las heladeras con frizzel. La heladera con frizzel. ¿Sí? Esta heladera con frizzel visto de frente tienen dos puertas pero tienen dos gabinetes. Ahora tienen dos gabinetes. En este caso más allá de tener dos puertas pero es un solo gabinete. ¿Sí? En este caso no. Que sería esta heladera. Acá yo tengo dos gabinetes. No tengo conexión con la zona de abajo. Entonces, por lo tanto, acá ¿qué tengo? Tengo dos evaporadores. Un evaporador para que no entide el gabinetes de arriba y otro